Buen día, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? ¿Amanecieron bien? ¿Qué onda con sus cuerpos? Pasa los jugos de vuelta y no le pongo... Buen día, unos días. Buen día. Buen día. Buen día, me gusta. Quiero reivindicarme. De verdad lo digo, quiero reivindicarme. Esperá. Bueno, hay que limpiar el chiringuito. ¿Vas, Liza? Dale. Andá con el ocho, que te acompaña el ocho. Ay, el chiringuito está hecho un desastre. Yo digo, somos nueve personas y se ensució todo esto. Digo, ¿qué carajo pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Me hubieran avisado ayer que me tocaba limpiarlo, así no enchastraba tanto, ¿no? Terminá rápido y hace los huevos, lo chaval. Pero no hagas más ganas, por favor. Hoy es mi día para reivindicarme y hacer bien los huevos. Ya. Ya. Sí, escucho. Hay que llevar las cosas para así. ¿Qué? Uh. Hágalo. No hagas tanto. Son solo dos. Yo ahora preparo. ¿Cómo tanto? Son solo dos. Pero digo, separamos las cosas, no hay tanto problema. Yo las llevo. Yo las llevo. Preparo las cosas para las hacer. Esperá, ¿querés qué vamos sacando ustedes? No, los van a dejar. ¿Por qué no? Los van a dejar. Buen día, buen día. Emily, hice unos huevos como te gustan a vos. Uy, me cayeron medio pesados los huevos. No, mira la diferencia con ayer. ¿Eh? Mira la diferencia. Qué lindos los huevos del ocho. Hoy te como los huevos. Qué fuerte. Los huevos me salen tremendos. Me dicen, son de Petersen. No hay más en el predio. No hay más en canuelas. Hasta en la alimentación. Toma. Si no tenemos repasadores tampoco. Servilletas, ya hay servilletas de tela. No hay. Uy, Dios. Ah, pero de tela no. ¡Yo no quiero morir! Vas a ver. Si no hay, te pego una piña. ¿Escuchaste? Estaba tan tranquilo yo, de gerente, haciendo mi trabajito. Ella discute todo, no aguanto más. Y no quiero discutir, entonces me voy. Qué genial. ¿Y? Para. ¿Y? Para. Pedí disculpas. No. Pedí disculpas. Decime que tenía razón. ¡Qué grande, Maxi! Decime que tenía razón. Decime que tenía razón. Decime que tenía razón. Acertado. Decime que tenía razón. Había, no había. Decime que tenía razón. Ok, listo. Sos un necio. Listo, sos un necio. Lo voy a despertar. Ay, no quiero verlo. Ay, Marta. Desayuno. Room service. Buenos días. Buenos días. Permiso. Dijo el petiso y pasó por no sé dónde. Yo ya estoy tan acostumbrada a cruzarlos y a ver cosas que no quiero ver y que no pedí que estoy curada de espanto. Digo, bueno, dale, vamos, vamos, llevamos las cosas. Te traje media luna, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? Y a Ale le traje una tacita pequeñita para que haga eso y dulce de leche. Uh, muy bueno, lepre, ¿eh? Algo más. Y le traje también a Ale que le gusta el queso y la tostadita. ¿Y sal lepre? Ya. Las chicas vienen ya diciendo como dale, dale, levántense, le dejamos el desayuno acá. Y yo la verdad que cuando me levanto tengo la boca pastosa y lo que menos tengo es hambre. Así que bánquenla un toque. Wester. Levanta la suite, que se pudra mal. Si nos desayunaron. Chica, el trigo que hace acá dentro, ¿entendés? Chicos, tenemos que levantar el desayuno y echarlos. Me tienen harta, la verdad, levantándonos temprano, diciéndonos que nos van a sacar el desayuno. Eh, en un minuto estoy en ver... ¿Cómo? ¿Usted duerme en cinco al soncillo? Y a ver, ¿no? Y a ver, ¿no? Claramente lo peor de ser staff ya no es ni la jardinería con Juan, ni pasar el barrefondo a la pileta, ni siquiera hacer un edificio acá en la puerta, no. Es agarrar las sábanas de la suite de Alex y Melody. Me, me... Me, me, me... Uy, sí que... ¿Se puso a esperar a la cosa? Espera. No, igual a mí no me importa, yo te lo... No, 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 dale, dale. A mí me dijo Oliveri que lo tengo que levantar. Pero está... No, no tiene puesto el calzoncillo. Como se le hagan disparadas. No, Ima, no tiene puesto el calzoncillo. Dale, dale, no juegues con fuego, dale. Dale, vamos, porque esto si no termina más. Vámonos. Para mí no, para mí no. ¿No? Ya, vale. Para mí no. Se los escondemos, pero sí tienen que desayudar. O sea... Mucho j***o. Están ahí tirados. Bueno, ahora los venimos a despertar de vuelta. Eso sí, chicos de staff. Quemen las sábanas. Entiérranlas. Hagan lo que hagan. No las vuelvan a usar. Ese papel... Agarralo. No. Qué lindo. Agarró otra servilleta y agarró. No, lo voy a agarrar. Ya creo que todos sabemos qué hay dentro de esa servilleta. Hay leche, che. Hay leche, che. Qué ah. Hay leche, che. Hay leche, che. Hay leche, che. Qué ah. Qué ah. Qué ah. Qué ah. Una patada eléctrica lo transformó. Chicas, el nuevo Locho. Muy pronto por el 13. Tiene poderes, papá. Poderes tiene. Qué bonita. Para siempre. A los huevos revueltos. Ya no le pone orígano. Muy pronto. El nuevo Locho. No, no, no. Yo creo que si agarras eso con las manos sin guantes, ganaste los 10 palos. Directamente. No se vayan a su... No, sos un hijo de... No, de verdad te sacaste. Buen día. Buen día,'d Boyorno. ¡Principes! Cómo se dice príncipes? Qué asco, Ima. Es un asco. Es un asco. Fira ese guante, por favor.